Marca Grandes Rasgos es un registro de versiones que vamos comunicándole al lector a través de algunos recursos como un botón y una ventana emergente, los diferentes cambios y las diferentes versiones que tiene ese artículo. Esto requiere en nuestro trabajo como editor, como editora, un depósito de metadatos enriquecido. Entonces tenemos que tener, una vez que activamos Crossmark, la obligación de informar al lector las diferentes actualizaciones de cambios editoriales importantes que va teniendo el artículo a través de la actualización de los metadatos en Crossmark. Porque más allá de que uno vea en algunas revistas que esté el botón de Crossmark activo, si esto no garantiza que efectivamente los metadatos que muestra estén actualizados, sino que eso es obligación siempre del editor y debe explicitar en una política de Crossmark específicamente.